Hola amigos, el día de hoy aprenderemos de una manera fácil y sencilla cómo elaborar un link para que nuestros clientes, conocidos, amigos, los puedan escribir directamente hacia nuestro WhatsApp sin la necesidad de grabar su número en su lista de contactos. Vamos a empezar, aquí en mi cuadro de notas, vamos a ubicar primero HTTPS, clásico para las búsquedas de internet, luego de esto vamos a ubicar los dos puntos, continuamos con los dos slash, luego de ello vamos a ubicar WA, vamos a ubicar .me, eso quiere decir que estará direccionado hacia nosotros y hacia el número que vamos a ingresar. Ubicamos nuevamente slash, a partir de aquí vamos a ubicar el código de nuestro país, en mi caso que es Ecuador voy a ubicar el 593, luego de ello vamos a ubicar nuestro número celular. Voy a poner un ejemplo nada más. Luego que hayamos ubicado tanto el código de nuestro país como nuestro número celular, vamos a ubicar ahora el símbolo de pregunta, ¿sí? Luego del símbolo de pregunta vamos a ubicar la palabra TEX, equivalente a texto, vamos a ubicar el símbolo igual. Luego de esto nosotros vamos a iniciar con nuestro mensaje, el cual estará de cierta manera predefinido para que nos describan nuestros clientes, ¿sí? Vamos a ubicar un ejemplo, vamos a poner hola, ¿sí? Luego de esto vamos a ubicar otra palabra, pero a cambio del espacio, como no podemos dejar espacios, vamos a intercambiar por un porcentaje y 20. Siempre vamos a poner porcentaje y 20, esto suplanta al uso del espacio entre palabras. Vamos a ubicar ahora el mensaje, sí, vamos a poner hola, deseo. Ahora ponemos un espacio. Vamos a ubicar información, información, nuevamente damos un espacio con el porcentaje y 20. Vamos a poner sobre, nuevamente porcentaje y 20. Vamos a poner el, repetimos, porcentaje 20, muy importante tener esto presente para que no nos salgan las palabras unidas, ¿no? Entonces hasta aquí estaríamos con nuestro mensaje, ¿sí? El cual dice, hola, deseo información sobre el anuncio, ¿sí? Al terminar esto, copiamos directamente todo este link y lo enviamos de pronto en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en un video de YouTube. E indicamos al cliente que al dar clic en este link, se comunicará directamente hacia nuestro WhatsApp personal o empresarial. Eso es todo amigos, espero les haya gustado de una manera fácil y sencilla como elaborar un link para WhatsApp. Chau. Chau.